¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca un vídeo diferente. Hay un mapa en Super Mario Maker que es muy, muy complicado de pasar y os lo voy a enseñar ahora mismo en pantalla. Como veis, es una auténtica locura. De hecho, solo se lo ha pasado el 0,01% de la gente que lo ha probado. Pues ese mapa lo han recreado en CSGO y vengo aquí a pasármelo y a intentar hacer un buen tiempo y quiero que en los comentarios me digáis si os lo vais a intentar y qué tal os ha parecido el mapa. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si no lo pasamos. ¡Let's go! Chicos, ya estamos entrando al mapa. Estamos entrando a esta puñetera locura. ¡Y aquí lo tenemos! Esto va a ser una puta locura, tío. Va a ser una locura. Venga. ¡A lío! 3, 2, 1... ¡Vamos al tema! Vamos a... Bueno, ya le he cagado. Esto va a ser complicadísimo, chavales. Quiero que en los comentarios me digáis si habéis podido pasaros el mapa. ¡Ojo! ¡Ojo! Le hemos cagado. ¡Uh! ¡Vale, espera, espera! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡No! Quiero que me digáis en los comentarios cuánto habéis tardado en pasaros el mapa. ¿Qué vamos a hacer como una competición entre nosotros? ¡Hostias! Con estos mapas se mejora mucho la movilidad en el CSGO. ¡No, no! Aquí no sé si se... Supongo que se puede hacer Bunny. Vale. ¡No! ¿Por qué antes llegaba y... No entiendo nada, tío. Esto es una puta locura. O sea, vi este mapa en el canal de Thorman que ahora le ha dado por el super... ¡Hostia, tú! ¿Velocidad? ¿What? Vale. Creo que aquí es... ¡No! ¡Hostias! Que me lo paso. ¡Oh, no! ¡Estaba ahí! ¡Joder! Quiero que seáis sinceros en los comentarios, eh. En el tiempo... No sé cómo a veces lo consigo y otras veces no. O sea, vamos a ver. ¡Hija de la remil! No voy a decir más cosas. ¡Ya no me sale! ¡Psss! Lo otro no es tan difícil. Esta es la parte complicada. ¡Que me va a matar ahora! ¡Porque siempre me matan y digo! ¡Es imposible! Aquí me da la puta mierda esa. ¡Ah! Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Va. Si me pongo a la derecha... ¡Venga la mierda! Y si tardo más en... Pues espérate. A tomar por culo. Y si hago esto, le espero. Vale. ¡Coño! ¡Era esperar! Yo por intentarlo hacer deprisa me cago en la... ¡Era esperar! ¡Era esperar! Vale. O sea, lo que tengo que hacer aquí es... Vale. Espero que pase. ¡Vete a la mierda! Más o menos lo tengo. Vale. Vale. ¡Venga, va! ¡Ya lo tenemos! ¡Joder! ¡Una pu... ¡Van a volar las cosas! Acabo de esperar un pelín ahí. ¿Qué pasa? ¡Joder! Vale. ¡Joder! Va. Vale. ¿Vamos? No me jodas. ¡Aaah! ¡Pero! ¡Eso es que se cree que es! ¡Puto colgado de mierda! ¡Que he inventado esto! ¡Me cago en la leche! ¡Loco! ¡Ah! Ya me trajo. ¡Aaah! ¡Estoy cortado, tío! ¿Por qué no salta? Vale, vamos. Ya hemos pasado ese pequeño trauma. ¡Joder! ¡Pero por qué no salta! ¡Si lo estoy dando salto! ¡Ya, loco! Mira, como no me saltes ahora... ¡Vale! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me cago en tu...! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Kur... ¡Kur...Kur...Kur... Overflow! ¡Que se ha sobrecalentado el que mongolo! Vale, se me acaba de puto salir el juego de la... Me cago en... Vale. Después de que me quiqueara, volvemos. No he entendido por lo que coño ha pasado. Me ha saltado un error que no me ha saltado en la vida. Yo esta parte ya la tengo dominadísima. El problema es ahora... Esta que no me la conozco. Vale. 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 No hace falta ni saltar. Easy. Easy. Rápido, rápido. Que antes no se mostraba aquí. Vale. ¡Dios! Se ha intentado hacer trampas porque ya, chavales... Llego a un punto que ya no sé ni qué hacer. Ahí me trabo. Como que voy lento. No sé. Easy. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Puta madre! ¿Otra vez haciendo el retrasado? ¡Puta madre! Que pase lo que tenga que pasar. ¡Vamos! ¡Sí, no! Salto por arriba, pero... Jesus Christ... Me estoy trampando demasiado. ¿O no? ¡No! ¡Se ha retrasado! ¡Si lo tenía hecho! Me di de golpe de pequeño y no... No me he curado ¡Qué hostia me tuve que dar, joder! ¡Qué hostia me tuve que dar! ¿Vamos? ¿Vale? ¡Por favor, por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que te jodis! ¡26 segundos! ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! Zul Smith He tardado 19 minutos Bueno, sí, 19 minutos Porque se me va a petar el juego ¡Pero bueno! Quiero saber si os ha gustado este mapa Quiero saber si lo vais a jugar Y además os voy a dejar otro mapa En la descripción que me ha resultado increíble Que es un mapa Wigman 2 para 2 Para que juguéis con vuestros amigos También de Super Mario Y no sé, tenéis dos mapas para probar Y para disfrutar Así que nada, chicos y chicas Como os he dicho antes en los comentarios Quiero saber vuestro mejor tiempo Quiero saber cuánto habéis tardado en pasaroslo Y si os ha gustado este tipo de vídeos Para repetirlo Muchísimas gracias a todos por el apoyo Espero que os hayáis disfrutado un montón Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Y��sa Gracias por ver el video.